¿Cómo están? Espero estén muy bien el día de hoy. Hoy tenemos un vídeo nuevo, les voy a contar todo sobre un pueblo al que está prohibido entrar y el por qué. Antes de comenzar les quiero decir que si no me ven tan animada como en otros vídeos, obviamente hay una razón detrás. Justamente ayer tuve una, bueno, más bien otra intervención con, pues ya saben todo el problema que yo tengo con mis dientes y ayer tuve que tener otra casi casi de emergencia por algo que pasó y pues estoy como rara, o sea, me siento mal, pero no tan mal como para no grabar, pero no tan bien como para estar como si nada, ¿saben? Estoy un poquito dolorida, no tanto, les digo, no me impide grabar, pero aún así, por eso no estoy como tan animada como siempre, pero yo les quería traer este vídeo y pues se los voy a traer porque está muy padre. Entonces, bueno, simplemente discúlpenme por eso, por esta ocasión sí voy a estar así como... pero fuera de ahí todo está muy bien. Entonces, bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse a este canal, subimos cuatro vídeos a la semana, este es el segundo de esta semana, obviamente hay cuatro atrás de este que pueden checar y pues habrá dos más antes de que termine esta semana. Y si ustedes tienen historias que me quieran contar o temas que ustedes quieran que yo hable, recuerden que tengo un mail exclusivo para ustedes que es historiasparanormalesmarijo.com Ahí me pueden escribir los temas que me quieren sugerir o si tienen alguna historia y demás porque recuerden que todos los domingos cuento sus experiencias paranormales. Así que bueno, ahí se los dejo y aquí están apareciendo mis redes sociales, solamente tengo estas cuatro, no tengo cuentas secundarias, no tengo cuentas secretas, no tengo nada, Simplemente estas cuatro de aquí son las que yo manejo. Así que bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos de una vez con este caso? Ya habíamos hablado varias veces sobre este estado en específico en Estados Unidos que se llama Connecticut. En Connecticut es donde está todo el rollo de los Warren, está ahí su... ¿cómo se llama? su museo, donde estuvo Annabelle. O sea, en Connecticut pasan muchas cosas que tienen que ver así como con cosas paranormales. Entonces tendría que investigar si hay alguna carga extra que en otros estados no haya porque de verdad muchos de los casos de los que ya hemos hablado aquí en el canal pasan en Connecticut. Pero bueno, en Connecticut hay un pequeño pueblecillo llamado Doodly Town. En este pueblo, les voy a poner aquí una foto. ¿Qué dice? Porque no se puede... o sea, bueno, la entrada a este pueblo está cerrada al público. Es decir que absolutamente nadie que no tenga autorización puede entrar a el pueblo. Pero ¿por qué? Fíjense. Este pueblo tiene ya mucho tiempo que lo fundaron, ¿ok? Ya, muchísimo tiempo. Justo ahorita está completamente fantasma. Ahora, ¿por qué es que... o sea, por ejemplo, si tú te acercas al pueblo o tratas de pasar, obviamente va a llegar la policía porque la policía lo está cuidando y te van a llevar a la cárcel. Pero ¿por qué? Obviamente se mantiene ahorita por personas que han comprado como tierras ahí dentro y es por eso que el pueblo como que existe, ¿no? O sea, ya hay mucha gente como que está haciendo granjas, como que está haciendo cosas con tierras de ese pueblo, pero todavía quedan construcciones del pueblo original. ¿Pero qué pasó ahí? Ok, aquí les voy a leer así tal cual para que no haya confusiones porque luego yo lo entiendo, no sé si les ha pasado que ustedes entiendan algo de una manera, pero al intentárselo explicar a otras personas como que no lo entienden igual. Entonces, como esta es una parte crucial de la historia de por qué este pueblo es tan maldito, de por qué la gente se fue de ahí, se los voy a leer así tal cual. Ok, entonces, obviamente hubo fundadores en este pueblo, ¿verdad? O sea, no fue como que de repente apareció y ya tenía habitantes, no. Aquí dice, los fundadores de Dudley Town eran descendientes de una persona llamada Edmund Dudley, un noble inglés que fue decapitado por traición durante el reinado de Enrique VII, me parece. Desde ese momento, la familia Dudley sufriría una maldición que le seguiría a través del Atlántico hasta América. Se dice que esta maldición causó la decadencia de los cultivos, así como varias enfermedades mentales en el pueblo. Ok, entonces, como les digo, esto es como crucial porque este pueblo tiene una maldición. O sea, esta maldición hizo que todo el pueblo acabara en horror y en muertes. Tuvo muchas muertes muy misteriosas, casos de desapariciones así también que sin resolver, que la gente no sabía a dónde se habían ido. Los cultivos no se daban, había muchísimas enfermedades mentales que obviamente en ese tiempo pues no sabían cómo tratarlas, mucho menos. Por estas situaciones es que el pueblo se empieza como a ser chiquito, chiquito, hasta que ya ahorita es un pueblo fantasma. Obviamente ya tiene mucho tiempo que sus habitantes se fueron, algunos, muchos otros, murieron. O sea, incluso decían que los pájaros ni siquiera pasaban como encima de lo que era este pueblo, o sea, estaba como muy creepy lo que estaba pasando ahí. Entonces, esta es la razón por la cual ahorita el pueblo se encuentra totalmente cerrado. Obviamente, así como yo, hay más personas que si les dicen aquí no entres porque la carga, pues sí, de energía que hay aquí es muy denso, es muy negativa. No entran aquí y además de que está prohibido por la ley, pues obviamente sí hay personas que les gusta la aventura y de todos modos se meten a este pueblo. Hay una regla para las personas que se meten, o sea, que logran como meterse, ¿no? Porque no todas lo logran. Pero las personas que logran meterse a este pueblo obviamente han tomado fotos muy perturbadoras donde, pues, lejos de captarse como fantasmas o así. Porque sí los hay. Hay fotos, pues obviamente las toman con flash y se ven como sombras de luces, porque este pueblo pues no tiene luz, ¿verdad? O sea, les digo, estaba fantasma. Entonces, ellos dicen que las personas que entran pueden ver sombras y luces que se crean así de la nada. Y la regla que hay aquí es, tú vas a entrar a este pueblo y vas a ver las construcciones originales que había en ese entonces, ¿verdad? O sea, sea lo que sea que tú te encuentres en este pueblo, está totalmente prohibido que tú te lo lleves a tu casa. Porque tú tomar un objeto de este pueblo y te lo llevas a tu casa, lo único que vas a hacer es que esta maldición que les cayó a Dudley Town en sus tiempos, tú te la vas a llevar a tu casa y, pues, ahora le va a afectar a tu familia. O sea, vas a acabar en muerte, básicamente, para ti y para los tuyos. Entonces, está estrictamente prohibido que tú te lleves un objeto que encuentres hacia tu casa. También, les digo, aparte de tomar estas fotos raras, porque es que el pueblo está en medio de los bosques, así tal cual. De hecho, está en una entrada... O sea, dan de cuenta que el pueblo se encontraba a unos kilómetros como de otra zona, ¿verdad? Pero para llegar al pueblo, que estaba localizado en un valle, ese valle lo conocían como Dark Entry Forest, es decir, bosque de la entrada oscura, porque estaba en medio de las sombras, de las montañas, y les digo, estaba totalmente rodeado de bosque. Entonces, la zona de por sí ya es muy perturbadora, porque ustedes saben que el bosque, pues, tiene cosas raras, ¿no? Hay muchas fotos que aquí les voy a estar poniendo mientras les estoy relatando, de personas que toman fotos al bosque, que toman fotos a las construcciones, y bueno, entonces, digo, aparte de capturar, pues, ciertos momentos, y así, tú nada más de ver la foto, tú puedes como que sentir la vibra, ¿no? Que hay ahí. Aparte, pues, imagínense, o sea, súper silencio, ni un ruidito en medio del bosque, con casas abandonadas desde hace mil, y, este, pues, sabiendo lo que pasó ahí. Y bueno, también ya les dije que ven sombras y ven luces. También escuchan voces incorpóreas. ¿Qué significa esto? Que no ven de dónde es que viene la voz que están escuchando. O sea, pues, sí, nomás escuchan la voz, pero, pues, no saben ni de dónde vienen, y no ven absolutamente a nadie más que, pues, ellos que van en la excursión prohibida, ¿no? Y también sienten cómo los tocan manos invisibles, o sea, de que le ponen la mano en el hombro y ellos voltean y no ven absolutamente a nadie. Estas son algunas de las cosas que se sienten si tú quisieras entrar al pueblo, y logras entrar al pueblo, y, pues, nada más estás ahí investigando, esto es una de las cosas que te van a ocurrir. Y bueno, dejando a un lado lo que ocurrió en el pueblo cuando la gente vivía ahí, ya después de que el pueblo fue un pueblo fantasma, la policía de esa zona también ha tratado muchos casos de personas extraviadas que pasan después de haber entrado ahí. O sea, como que de repente desaparecen en estilo Silent Hill, así se me figura. Pues, de repente desaparecen y van todos en excursión. Ya saben que va a haber un lugar prohibido, pero, pues, acaban perdiendo y nunca los encuentran. Entonces, algo sí tiene ese pueblo. También se dice que conforme tú te vas acercando, hay muchos carteles con leyendas tipo prohibido el paso, si pasas de aquí vas a morir, o sea, como ese estilo de, pues sí, de cosas que no tienen nada que ver como con la policía. La imagen que les puse al principio, donde se ve de que está cerrado el público, esa sí fue, pues, oficial. Pero todos los demás, este, no. Porque hay muchos así de, pues sí, de la maldición, ¿no?, que tiene este pueblo. Pero bueno, esa es como que la explicación de por qué es el pueblo maldito y por qué se fueron todos y demás. Obviamente, pues, hay otra explicación que sí cubre ciertas cosas que pasaron en el pueblo, pero no absolutamente todas. Y mucho menos lo que pasó después en el pueblo. Recuerden que les dije que antes de que el pueblo quedara fantasma, hubo muchas desapariciones, muertes inusuales, automantamientos, ya saben que no puedo decir la palabra, y muchos casos de locura. Dicen que estos casos de locura realmente era porque en las aguas que había en este lugar tenían mucho plomo. Entonces, como que eso causaba, pues, una reacción muy rara en las personas. Pero bueno, les digo, cubre cierta parte de los acontecimientos, más no todos totalmente. Han ido muchos investigadores paranormales a estas tierras y han dicho que esta zona es un punto de alimentación negativo o un lugar donde las entidades entran en este mundo desde otro lado. O sea, como si fuera el pueblo un estilo de portal, donde ahí la línea entre un mundo y el otro está muy, muy delgadita y es por eso que se siente, pues, esta sensación, esta energía, como ustedes lo quieran llamar. Incluso pueden buscar en internet reportajes que se hicieron en aquel tiempo, en los periódicos, sobre cómo, pues, había fantasmas en el pueblo, sobre las desapariciones que había. O sea, les digo, era como una cosa grande, pues. Entonces, pues, me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan sobre este caso, ya me han escuchado sobre la maldición de este pueblo. Si les gustaría ir, yo sí iría. O sea, sinceramente, ustedes ya saben que a mí me dicen no y lo primero que voy a hacer es decir sí. Y sí, o sea, a mí la verdad es que sí me gustaría ir con todo y maldición, con todo y todo. A mí sí me gustaría ir. Lamentablemente, pues, ahorita ya es como que propiedad privada, entonces, pues, si te metes, te arriesgas a que acabes en la cárcel o que tengas la maldición. Así que, bueno, fantasmitas, esto ha sido todo sobre, pues, este caso de la maldición de Duduitown. Así que, pues, díganme en los comentarios ustedes qué opinan. Y les repito, discúlpenme si no me vieron tan animada en este video, pero de verdad es que al final, pues, sigue siendo la cosa de mis dientes algo de salud, entonces, pues, sí me apachurra. Entonces, pues, sí, me afecta, ¿no? Al fin y al cabo, o sea, como que toda. Pero bueno, los quiero mucho. Les mando muchos besos. Nos estamos viendo al siguiente. Y recuerden checar videítos anteriores. Los quiero mucho. Bye. ¡Suscríbete! Gracias.